Es, ¿sabes? Como que temas a veces un poco triviales y en las cosas importantes que hay que avanzar no lo veo, no lo veo claro. En Estados Unidos ha salido un estudio que al parecer asocia el consumo de alcohol en un vuelo con daños al corazón. Bueno, todos aquellos que como yo, siempre que vamos a un vuelo, largo sobre todo, si vamos a Europa, pedimos un vinito, una cerveza, un trago fuerte. Bueno, pues mire aquí lo que se acaba de descubrir, que yo ya estoy de los estudios hasta los mameyes. A ver. Los viajeros toman unas copas de alcohol antes de emprender un vuelo para relajarse. Para mí es muy importante tomarme uno o dos whiskeys antes de viajar, porque tengo terror a volar, porque necesito ese trago para estar en un avión. Sin embargo, un reciente estudio publicado por la revista Thorax sugiere que lo piensen dos veces antes de tomarse esa copa de licor. Una serie de experimentos encontró que dormirse durante un vuelo largo, después de consumir alcohol, puede bajar el oxígeno y la sangre a niveles preocupantes. Normalmente cuando tú duermes puede haber una disminución de tu ritmo cardíaco y de tu frecuencia respiratoria y el nivel de oxígeno puede bajar un poco. Los resultados del estudio mostraron que aquellos que bebieron alcohol y durmieron simulando estar en una cabina de avión a una altura crucero. Tuvieron una caída en la saturación de oxígeno y la sangre al 85% y un aumento en la frecuencia cardíaca a casi 88 latidos por minuto. Según expertos, una caída por debajo del 90% en la saturación del oxígeno es preocupante. Si bien los jóvenes sanos probablemente no sufran ningún riesgo, el estudio sugiere que aquellas personas que sufren de enfermedades cardiorrespiratorias deberían evitar el consumo de alcohol durante un vuelo. Si las personas tienen algún problema de base cardíaco, algún problema de base pulmonar, eso puede llevar a trastornos circulatorios o pulmonares que pueden conllevar a infartos. El estudio resalta además que el aire seco de la cabina y la inmovilidad en asientos estrechos puede causar deshidratación y coágulos de sangre en las piernas. Si tú no eres sano y tienes un problema de base, puede conllevar algunos trastornos circulatorios más severos. En Miami, Florida. A mí estos estudios me recuerdan un chiste que dice, leí que fumar era malo y dejé de fumar. Leí que tomar era malo y dejé de tomar. Leí que trasnochar era malo y dejé de trasnochar y así. Y leí que follar era malo y dejé de leer. La pregunta que me hago con tantos pacientes de cáncer en el mundo, con tantas enfermedades mentales que se están viendo, que derivan en violencia, en todo. Con una juventud y una adolescencia tan enferma de adicciones, lo mismo a las cosas digitales, a las redes sociales, con falta de que no saben comunicarse, que no nada, con problemas como los que tenemos en el mundo. Todos los días yo leo cada estudio que digo, caballero, qué aburrimiento tienen los científicos, no? Están tan aburridos los científicos. Dicen, bueno, ahora vamos a estudiar el comportamiento de una mosca a las 12 del día. Hay estudio demuestra que las moscas se marean a las 12 del día y cogen una siesta. Es, sabes, como que temas a veces un poco triviales y en las cosas importantes que hay que avanzar. No lo veo, no lo veo claro. Bueno, caballero. Hablando del alcohol. Qué noticia tan difícil, qué noticia tan trágica. Ay, muerto por amor cubano en Nebraska. Nebraska se pone delante del auto de su novia y termina muerto tras ser atropellado por esto. Vamos a ver. Nebraska Díaz Gómez, de 38 años, es oriundo del pueblo de Herradura, en Pinar del Río. Una mujer de Lexington, Nebraska enfrenta cargos de homicidio vehicular por la muerte de un hombre de la misma localidad. Según el Departamento de Policía de Lexington, Nebraska Vilma Almanza Siles, de origen nicaragüense, de 42 años, y su pareja Junieski Díaz Gómez, un cubano de 38 años, tuvieron una discusión al llegar a su casa temprano el domingo. Siles intentó irse, pero Gómez se colocó frente al vehículo para impedirlo y fue atropellado. Gómez fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Lexington, donde falleció debido a sus heridas. Siles también enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol. Se ha programado una autopsia para el lunes, 3 de junio. La policía sigue realizando investigaciones adicionales sobre este incidente, con la colaboración de Lexington Fear and Rescue y la oficina del Sheriff del Condado de Dawson. Yo sé que el estrés es muy fuerte, es muy duro. Cojan vacaciones. Mira, si se hubieran anotado el viaje a Punta Cana, esto no es un chiste ni nada, lo estaba mirando. Pero comenté hasta un video de producción que dice que las vacaciones no son un lujo, son una necesidad psicológica, física y espiritual. Usted cada cierto tiempo tiene que darse un break, tiene que desconectar, ir a la playa, ir al bosque, ir a un crucero, salir, bailar. No pensar en nada o pensar en cosas lindas porque, caballero, los viles, el trabajo, la familia en Cuba con todos los apagones y con todos los problemas y el hambre y la cosa. O sea, las situaciones que se viven, los papeles, los emigrantes que pasamos por mucho, hay que soportar mucha presión. Entonces, bueno, mira esto, una discusión entre pareja. Ella decide irse de la casa, se monta en el carro y el cubano, enamorado, se le planta delante del carro y le dice, oye, por favor, quédate, no te vayas. Y la señora acelera y se lleva el cubano por delante con todo. ¿Tú te imaginas todo el trabajo que se pasa para llegar a este país? ¿Te imaginas por todo lo que pasó a esta pareja anteriormente? ¿Cuánta selva, cuánto río, cuántas cosas tuve que cruzar ese muchacho para venir a morir de esta forma? Entonces, señores, no es que tú llegaste y ya, ya todo está viento en popa. No, aquí adentro hay que cuidarse mucho. ¿Cuántas familias han muerto en un accidente? Esto, lo otro. Cuídese todo el tiempo, todos los días y cuide su salud psicológica. Si necesita ayuda, llame a un amigo, llame al 911, ahí tienen ayuda, asistencia y todo. Pero no dejen que los problemas tomen estas magnitudes, por Dios. En paz descanse el cubano, nuestro pésame a su familia. Un camión blindado aquí en los Estados Unidos perdió varias bolsas de dinero en el aeropuerto internacional de Miami. Estamos apelando a... ¿Me llamaron enseguida al aeropuerto? Oye, Eliezer, el único canal que vamos a llamar es el tuyo. Por los seguidores que tú tienes. La gente más honrada de Miami y del mundo sigue tu canal. Así que queremos que nos devuelvan las bolsas, el que se encontró una bolsa, el todo. Las únicas bolsas que se han sido devueltas, las han devuelto seguidores de mi canal. Mira aquí. Las más descanso. Las rusas. La rusas. ¿Rea? bueno fíjate que fue dentro del aeropuerto parece que esa divisa la iban a mover en avión de un lado hacia otro ahora también me hago esa pregunta ¿para dónde iban esas bolsas de dólares? eso no se ha dado un charter que iba para La Habana tengo que averiguar bien voy a llamar a mis amigos del aeropuerto que me cuenten todo recuerda que tuvimos información privilegiada de primera mano cuando la visita de los esbirros a la TSA ahora nos vamos a enterar también para dónde iba este dinero si era en el avión de Carlos Lazo de todo nos vamos a enterar bueno ya parece que la situación está controlada pero ¿qué haría usted si usted de momento está en una calle en el aeropuerto y se le caen las bolsas al carro el dinero y empiezan a volar billetes de asien por todas partes empieza a nevar billetes de asien ¿qué tú haces Juan Carlos? llamas a la policía llamas a la policía correcto eso es lo que hay que hacer compartir yo igual preservo el lugar ¿bien? digo no caballero esto no es nuestro esto no en fin bueno en Luisiana hay una noticia muy buena que quiero compartir con ustedes porque son varios estados en este gran país que están endureciendo las leyes tomando medidas estrictas con los violadores especialmente de infantes de niños Luisiana aprueba la castración quirúrgica para culpables de delitos sexuales contra menores desde aquí todo mi cariño mi aplauso mi apoyo a las diferentes cámaras de Luisiana y bueno vamos a ver de qué se trata llama la atención la verdad en Luisiana la legislatura aprueba la castración quirúrgica como castigo para los pedófilos además de tiempo en prisión los jueces podrán imponer este procedimiento eso contra quienes cometan crímenes como violación incesto y abuso sexual contra menores de 13 años el asunto fue ampliamente apoyado en el congreso estatal que es de mayoría republicana ahora el proyecto de ley está en las manos del gobernador pendientes hoy de si lo va a firmar o lo va a vetar este procedimiento reduce los niveles de testosterona en el cuerpo bueno pues a mí me parece bien me parece poco yo creo que lidiar con todos estos temas castración química que si no sé qué que lo otro yo me ahorraría todos esos trámites persona que abuse de un niño debería ser aplicada la pena de muerte inmediatamente creo que salvaríamos la vida la salud y la integridad de millones de niños en el mundo si deja este de ser un tema tan controversial claro que hay casos oye siempre hay que averiguar porque puede ser una denuncia falsa pero si está toda la evidencia y está la víctima y está la está todo arriba de la mesa podemos equivocar con uno con dos equivocarse de sabios también pero en general creo que esto preservaría repito la integridad de los niños en el mundo entero para mí no hay que castrar ni que cortarle una oreja ni echarle un limón de un ojo ni halar el pelo ni cogerle un pellizco hay que eliminar a esas personas de la faz de la tierra ni un pederasta que existe en el planeta ahora también me llama la atención como las únicas leyes que endurecen los castigos a las personas que abusan de niños las impulsamos los republicanos contrario a esto cada vez que hay mayorías demócratas y pasa a nivel federal también mira lo que están impulsando ellos hay por ahí hasta un proyecto de legalización de la pederasta de los pederastas tienen su bandera su color y todo y hay países tanto europeos como movimientos en Estados Unidos que quieren que eso sea una opción sexual más algunos dicen bueno si el niño de 5 años dio su contentimiento bueno pues nada aquí no ha pasado nada entonces felicito a los republicanos y también me siento cada día más identificado con su manera de ver el mundo que le dicen bueno conservadores y el otro cual sería destructores así que felicidades bueno no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure 100 años no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure 100 años y Gracias por ver el video.